¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y bueno, hoy estamos en el FIFA Mobile japonés bueno, si me escuchan la voz, un poco en la mierda es porque estoy enfermo así que disculpen todos si se escucha totalmente distinta pero bueno, es que no estoy en condiciones, pero igual no quiero dejar de subir videos así que aquí estamos y bueno, hoy les traigo un full bastante interesante de mi equipo favorito de Europa y bueno, el día de hoy les traigo el full Barcelona, gente, un full Barcelona con cartas únicas que están en este FIFA Mobile japonés que no van a ver en nuestro FIFA Mobile y que son totalmente únicas, como dije aquí así que bueno, espero que les guste vamos a jugar también un partido con este full para que vean cómo va en funcionamiento cuando jugamos en cara a cara y pues sin más texto, gente, vamos a empezar de una vez con el video ¡Vámonos! Y bueno, vamos a empezar a armar este full Barcelona obviamente este equipo no tiene nada que ver, es un equipo alternativo pero bueno, vamos a empezar con la portería no es Jorge Campos, obviamente y en la portería, pues quién más, sino Marc-André Ter Stegen con su carta normalita no tiene una carta especial en este FIFA Mobile japonés lo cual es bastante raro pero bueno, ahí están las estadísticas de este Ter Stegen que es una carta, como digo, bastante barata apenas vale 178 mil así que sí, es una carta bastante económica vamos con el lateral izquierdo y el lateral izquierdo en este caso es Jordi Alba gente, Jordi Alba no hay otro mejor en el Barça ahorita tal vez está Valde, pero Valde no lo puedo meter y esta es la mejor carta que hay de lateral izquierdo ahí está de momento la carta mejorada con esto la podría mejorar más pero tengo que gastar un montón más de cosas así que de momento ahí está la carta de Jordi Alba que la verdad es que se ve bastante bien en ritmo y en todo la verdad es que es una carta muy muy interesante bueno, vamos con el lateral derecho que como ya saben, pues no hay otro mejor en el Barça que no sea el que vamos a ver a continuación por lo menos ahorita porque Dani Alba ya se fue así que yo no podría meter a Dani Alba en este once del Barça pero bueno, vamos a meter a Sergiño Des gente, Sergiño Des una carta también bastante bonita y bueno, ahí están las estadísticas para que lo vean ahí queda con su ritmo con todo este desmadre que tiene que ya saben más o menos cómo va y bueno, es una carta totalmente también interesante y bueno, vamos con los dos centrales y en este caso pues también era muy complicado elegir dos centrales del Barça pero los tenemos bastante claros y uno es nuevo fichaje obviamente vamos a meter aquí fichajes nuevos también y en este caso viene siendo Jules Koundé también tengo la opción de Eric García pero bueno, ya que tenemos a Koundé pues también lo voy a meter ahí ya que es nuevo fichaje y después al lado tenemos a Ronald Araujo Ronald Araujo que es una carta muy bonita la de los Tots y bueno, esta sería la pareja de centrales Jules Koundé y Ronald Araujo esta es la carta de Koundé que tiene un montón de ritmo y la defensa y físico también es una carta impresionante la de Koundé y luego ya tenemos la carta de Araujo que antes la tenía mejorada a 139 pero la quise mejorar a rango 5 el de arriba y me bajó al número 3 entonces pues valió Cacahuate si no lo hubieran visto con más media pero bueno, esta es la carta en sí de Araujo ya seguramente la iré subiendo más de media y bueno, vamos con los mediocampistas en este caso van a ser bastantes buenos también y bueno, tenemos esta formación que es una contención pero bueno, vamos a meter aquí a Frenkie de Jong y Pedri, gente Pedri, una versión de estos jugadores que son jóvenes promesas y bueno, ahí también tenemos a Gabi pero Gabi pues no va a entrar en este 11 pero bueno, ahí está la carta de Frenkie de Jong de la Champions que es muy bonita junto con la equipación de la Champions ahí lo pueden ver con muy buen ritmo, con físico y todo es una carta súper interesante la de este Frenkie de Jong y ya después por el otro tenemos a este Pedri que solamente está mejorado con rangos y bueno, con 7 puntos nada más arriba es lo único que me alcanzó ahorita pero la carta en sí ya es brutal con un montón de ritmo y todo en general es muy buena la carta de este Pedri y bueno, de mediocampista defensivo tenemos a, ya saben quién pues no creo que haya otra opción mejor aunque podría meter aquí a Kessie que también ya lo tengo ahí en la banca ahí lo pueden ver pero obviamente vamos a meter aquí a Sergio Busquets obviamente es la carta principal en esta posición del Barça así que pues ahí está esta carta de Sergio Busquets que también es bastante bonita y bueno, ahí están las estadísticas por si las quieren ver es una carta, como digo, también muy interesante y bueno, vamos con los de arriba extremo izquierdo yo en este caso tengo una carta pues también, ya saben, un joven promesa y que bueno, está ahí su carta del año del caldo y en este caso no es Vinicius es Ansu Fati gente, Ansu Fati que bueno, es la mejor carta que tiene en este FIFA japonés y es una carta que salió el año pasado no le han sacado más cartas desde entonces así que bueno, es lo mejor que puedo tener de Ansu Fati igual las estadísticas son bastante buenas ahí lo pueden ver en general, pues como digo es una carta que me gusta muchísimo y bueno, ahora vamos con el extremo derecho que en este caso va a ser pues ya saben quién el francesito el de siempre la bestia de bestias Guzmán Dembélé gente, el que dura a veces con una rodilla nada más una temporada pero bueno, acá está Dembélé que es una carta también muy bonita y bueno, ahí está lo pueden ver en estadísticas me gustaría mejorarlo más ya seguramente compraré una versión mejorada de este Dembélé para tener un full más chetado pero de momento esto es lo que conseguí la verdad es que es una carta también muy muy buena y bueno, ahí está con 5 de pierna mala que vale 12 millones y bueno la bestia gente no es Gordo Nazario y bueno, vamos con el delantero centro y quién más y no obviamente no es Kylian Mbappé pero quién más y no lo acaban de presentar el día de hoy y pues claro que sí tiene que ser nuestro polaco de toda la vida Robert Lewandowski gente la versión de los Ultimate Tots bueno, no los Ultimate los Tots normal, perdón es una carta bastante bastante bonita que me costó 70 millones bueno, no, ya están 102 millones bueno, porque está mejorada con dos rangos pero esta carta en sí me costó 75 millones y bueno, ahí está la carta en sí es espectacular el físico que tiene el ritmo y el tiro es brutal Robert Lewandowski obviamente no tenemos una versión del Barça cuando saquen una versión del Barça por supuesto que la voy a comprar incluso con la de Koundé también y los nuevos fichajes pero de momento esto es lo que tenemos y es un full bastante bonito que cuesta 240 millones y bueno, en la banca tenemos a esta gente obviamente Jorge Campos y Neymar no cuentan pero bueno tenemos a Depay en la banca que también es muy buena carta por cierto la meto de cambio obviamente pero bueno ahí está Memphis Depay tenemos a Eric García tenemos a este Gabi también que se ve bastante bien aunque no lo he mejorado es muy malo por cierto la carta de este Gabi y ya por último tenemos a Frank Kessier que este sí es muy bueno pero pues tampoco lo voy a utilizar en estos partidos pero bueno ahí está la banca ahí está el once del Barça con la nueva generación de jugadores que están llegando en esta temporada así que bueno mientras vayan saliendo más jugadores más lo voy a ir chetando así que dejen su like para seguir con esta serie de full y ahora sí vamos a probar el equipo en el cara a cara vamos empezar los partidos vamos a checar las dorsales de los jugadores que ya saben se pueden cambiar acá en este FIFA Mobile japonés así que vamos a checar las dorsales antes de empezar los partidos acá tenemos Sanzu Fate que pues ya lleva la 10 así que ya está todo correcto a ver Koundé con la 23 pues está bien y de hecho tiene el peinado nuevo de Koundé lo cual es interesante porque ni en consola tiene este tipo de peinado Koundé así que se me hace bastante curioso que ya lo tenga acá está Araujo que ya tiene la 4 en este caso Seriño Dest tiene la 6 creo que si es el 6 este Seriño Dest no estoy mal acá está Busquets con la 5 después tenemos a Pedri que bueno Pedri ya tiene la 8 déjase la cambio porque Pedri se supone que ya es el 8 gente así que ahí le dejamos el 8 para Pedri Frank y John con el 21 por este lado Dembélé con el 2 que pasó acá a ver este le vamos a poner el 7 y ya me acordé que Dest tiene el número el número 2 creo bueno si no lo tiene el 2 le voy a poner el 2 igual porque es lateral así que le dejo el 2 a Seriño Dest y bueno a entrar Lewandowski le voy a poner la 9 claramente 9 y pues ahí voy a dejar el equipo con esto así tal cual ahí está Lewandowski la cara de Lewandowski acá está Dembélé para que lo vean aunque este Dembélé es muy joven acá está Seriño Dest que está muy bien hecho Pedri pues no tiene la cara hecha Frenkie de Jong si la tiene ahí está bueno en general todos lo tienen también Ter Stegen ahí lo pueden ver aunque Ter Stegen también es muy 2015 pero bueno ahí están todos los jugadores en realidad acá está Jordi Alba que también es muy 2015 pero bueno acá está el full del Barça para que vean las dorsales y las caras también le vamos a probar ahora sí este full Barcelona el rival pues trae un equipo bastante normalito hay que decirlo así tiene bastantes malas cartas arriba así que debemos aprovechar todo eso para tratar de ganar este debut del full del Barcelona así que venga gente vamos con el partido con toda esta jugada cuidadito uy el rival está jugando bien mete un sombrerito así nomás y bueno hay falta de nosotros hay que estar bien atentos para que no nos meta gol en esta cuidadito y Ter Stegen vaya atajadón de Ter Stegen vaya parada de Ter Stegen como se lanza el muchacho vaya gato vaya gato Ter Stegen bueno sacamos uy que para Ter Stegen que para dónde Ter Stegen que para dónde Ter Stegen gente si en el FIFA Mobile de nosotros los porteros atajan un montón lo que está haciendo Ter Stegen en este partido es brutal eh bueno cuidado con esta viene Lewandowski viene Lewandowski uy Lewandowski presionando ahí ahora sí con Frenkie de Jong viene Ansu Fati Ansu Fati para quién Ansu Fati se va solito vamos Ansu vamos Ansu sí señor bueno la robó pero igual no sirve de nada bueno seguimos ah bueno hay falta hay falta bueno vamos a centrar a ver si alguien llega a aparecer vamos a ver quién llega Lewandowski gol de Lewandowski vamos 1-0 Roberto Lewandowski en su debut 1-0 ya para Robert Lewandowski que mete el primero del partido vaya golazo vaya cascazo le metió con toda la frente vaya golazo de Lewandowski la verdad que fue un golazo yo lo mandé para ver si llegaba alguien al centro y pues efectivamente llegó la bestia polaca y bueno pues ya pone el primero en el marcador aquí está Araujo que recupera muy bien la pelota este era Pedri este es Ansu Fati y se va Ansu Fati y viene Ansu con la velocidad Ansu Fati vamos a ver Ansu Fati la ruleta la pierde Ansu Fati bueno ahí falta ahí falta otra vez ya estaba llegando Frenkie ah no no nos falta es libre bueno saque de manos y bueno vaya cagada de Jordi Alba ojito con esta vamos Busquets digo tú muerto de Jordi Alba que viene Araujo de nuevo cortando la bola y viene ahora sí el mosquito mosquito de Embele mosquito de Embele mosquito de Embele sigue de Embele ya lo vio Lewandowski está Lewandowski solo Lewandowski gol gol le robé Lewandowski 2-0 gente vaya asistencia de Embele que lo vio en todo el hueco ese que se abrió Lewandowski solo pero la jugada de Embele esperando justo el movimiento de Robert Lewandowski fue espectacular y gente parece parece que aquí el rival ha terminado este partido porque se acaba de desconectar yo creo que me voy a jugar otro partido más aunque sean los primeros 45 para que se termine como si fuera un partido completo así que vamos para allá bueno gente vamos con el último partido de esta noche y bueno pueden ver que este rival trae un equipazo pero espectacular así que bueno hay que demostrar que podemos jugar con nuestro full Barcelona a pesar de competir contra equipos tan buenos como el que trae el rival así que vamos a darle ojalá que el partido nos beneficie y que podamos hacer cositas sobre todo con Lewandowski y toda la gente de arriba que son bastante buenos así que bueno vamos a darle y ojalá que no nos goleen empezamos aquí con Jordi Alba que ya cortó el balón bueno y la pierde en la presión que metía ahí el rival vamos a buscar Lewandowski otra vez de nuevo a este lado ojo Roberto ojito Roberto Lewandowski golazo gente ahí está y gol de Robert Lewandowski en este equipazo que nos estamos enfrentando y mete el primero del partido con una definición espectacular con esa potencia que lleva en la pierna izquierda fue en este caso ya saben que esta carta tiene 5 y 5 así que espectacular por parte de Lewandowski y pues nada seguimos vienen su Fati y este es Robert Lewandowski y acuérdense que Lewandowski no perdona gente y viene Lewandowski amaguito de tiro abierto otra vez ok lo hacemos otra vez lo hacemos otra vez vámonos no va a recortar va a recortar uy si ya lo vi solo no bueno donde diste el pase Robert estas las jugadas y ahora que Araujo 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 recuperar Araujo Araujo ay y llega Ter Stegen a atajarla en medio tiempo gente al final pues 1-0 todavía de momento con golazo de Lewandowski y pues nada a seguir con el segundo tiempo uy encontramos un hueco vaya hueco viene Frenkie de Jong pégale Frenkie pégale Frenkie la falló uy el pase ese lo hubiera podido interceptar otra vez a correr Ansu a correr Ansu ahí está Ansu Fati y vamos con Ansu Fati un sombrerito por aquí retrocedemos ya vemos a Frenkie de Jong este puede ser igual de Frenkie 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 la para el portero a contra remate Ansu le pegó Lewandowski no sé ni que dije pero vaya fallo de Lewandowski esto era gol para quien para Dembélé vamos Dembélé el Dembélé ya vio a Frenkie de Jong que se mueve por ahí uy esto puede ser gol vamos ahí está Dembélé gol ahí está vamos y gol de Dembélé 2 a 0 por fin después de no sé cuántos intentos de chutar a portería por fin se nos da el hueco perfecto y ahora sí el segundo lo marca Usman Dembélé asistencia de Frenkie de Jong y pues ahora sí con esto yo creo que el partido ya está hecho porque no creo que el rival reaccione en este minuto bueno los minutos restantes de este partido cuál partido ahora sí viene Lewandowski Lewandowski que le va a pegar y se barre Marcelo justo cuando estaba golpeando en la madre a ver vamos a cobrar en cortito acá a ver si podemos hacer una jugada prefabricada un poquito ya no me alcanzó gente ya no me alcanzó pero bueno aquí termina el partido ganamos con el full Barcelona entre un equipazo que yo pensé que me iban a golear con este equipo del Barça pero no mira ganamos 2 a 0 con buenos goles y pues con esto me despido de este video gente espero que les haya gustado si quieren un full de otros iconos de otros equipos de lo que ustedes quieran en este FIFA Mobile japonés me lo pueden poner en los comentarios pero bueno sin duda dejen su like suscríbanse al canal y ya saben lo que ustedes quieran me lo pueden poner ahí en los comentarios y ahora sí gente me despido adiós suscríbanse al canal un saludo un saludo